Déjame ver Hasta donde mis ojos que te miran quieran ver O las proibas que te miren al derecho y al revés Que vea que tu cuerpo lo hermoso que es Déjame ver Como el temor he escrito la belleza a tu piel Mirar que no es pecado solamente es un placer Concede mi santo voz Y mañana hay que escoger Y cúbreme los labios si es que tienes temor De que pueda robarle sin permiso tus besos Y átame las manos si no quieres sentir A mis brazos ansiosos secuestrando tu cuerpo Borra de mi mente el deseo que impulsa Estas ganas de amarte y tenerte un momento No quiero ser ladrón Esta historia de amor Donde tú eres la bella Y no pueda convertirme En la bestia del cuento Ya sabes Que con un beso tuyo Me puedo convertir En tu príncipe Chaparrita Pura marca Cúbreme los labios si es que tienes temor De que pueda robarme sin permiso tus besos Y ya átame las manos si no quieres sentir A mis brazos ansiosos secuestrando tu cuerpo Borra de mi mente el deseo que impulsa Estas ganas de amarte y tenerte un momento No quiero ser ladrón Esta historia de amor Donde tú eres la bella Y yo puedo convertirme En la bestia del cuento